Bendecidos sean todos, somos el Ministerio de Danza Cristiana Abacunado desde Puerto Rico y hoy le queremos compartir este tutorial de la canción pelada por siempre de Ingrid Rosario pero esperamos que sea de bendición para todos los que lo van a estar viendo y siempre es importante sustentar la danza con la palabra de Dios así que le dejó con mi mano Cristian que va a estar trayendo una palabra Dios bendiga, le quiero estar compartiendo una palabra que está en el Deuteronomio capítulo 7, versículo 16, 9, que dice así Porque eres una nación santa, consagrada, el Señor y el Dios Él trae el herido de entre todos los pueblos de la tierra para ser un pueblo escogido el Señor no te eligió ni te demostró su amor porque fueras una nación más grande que las demás al contrario, eras la más insignificante de todas las naciones fue porque Él te amó y cumplió la promesa hecha a los antepasados por esta razón te liberó de la esclavitud de Egipto como una gran demostración de poder y milagros maravillosos Entiende pues que el Señor tu Dios es el único Dios fiel que por mil generaciones es fiel hacia su alianza y muestra su libertad a los que le aman y obedecen sus mandamientos ¿Verdad? Primero que todo queremos darle la agonia a Dios porque esto no se trata de quienes somos nosotros sino de quien es Dios y la misericordia de Él hacia nosotros y primero que todo queremos darle la agonia a Dios porque esto no se trata de quienes somos nosotros ni de lo que hacemos ni nada de eso sino de la misericordia de Dios hacia nosotros y queremos dar y conocer eso que ha tenido una gran misericordia de nosotros además de todo lo que ha tenido con todo el pueblo ¿Verdad? A todo el mundo porque nadie es más grande que nadie y nadie es más infeliz que nadie sino que somos todos iguales delante de Dios su amor es tan grande ¿Verdad? que envió a su propio hijo para libertarnos a nosotros de nuestros pecados para rescatarnos de nuestra esclavitud para libertarnos y pues como dice esta canción somos perdonados por siempre para aquellos que no somos nosotros o sea, que tengamos siempre en cuenta que no se trata de nosotros sino que se trata de Dios y que toda la gloria y toda la honra es para Él Dios bendiga Bueno pues amigos vamos a comenzar con el tutorial vamos a empezar haciendo el conteo de la primera explota sería así comenzamos uno y dos tres y cuatro cinco y seis siete y ocho uno y dos tres y cuatro cinco y seis siete y ocho luego sería uno y dos tres y cuatro cinco y seis siete y ocho siete y ocho uno y dos tres y cuatro cinco y seis siete y ocho bueno que la parte de esto lo sería así uno y dos tres y cuatro cinco y seis siete y ocho uno y dos tres y cuatro cinco y seis siete y ocho uno y dos tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho uno y dos uno y dos tres y cuatro cinco y seis tres y cuatro y seis y siete y ocho uno y dos uno y dos tres y cuatro y seis y siete y ocho seguimos uno y dos y tres y cuatro cinco y seis y siete y ocho uno y dos uno y dos tres y cuatro cinco y seis y siete y ocho bueno que ahora llegamos con el cuente de la canción sería así uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y ocho siete y ocho uno y dos uno y dos tres y cuatro cinco y seis y siete y ocho uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho uno y dos Ahora es sin ti, sin ti Pero fue aquel amor que me dejó Sin ceguera, ahora puedo ver Fuiste, fuiste Mi vida es el Señor, sentado en los cielos Mi sangre me dejó, soy perdonado por siempre Perdonado por siempre Jesús, Jesús y tú, estás a victoria Sobre mi luz, soy perdonado por siempre Perdonado por siempre Perdonado por siempre A mí un día preguntaré Tienes la esperanza a todos Los que creen en Jesús Si eres tú Y mi vida es el Señor, todo pasará Perdido, sentado en los cielos Jesús, Jesús y tú Ti necesito, sentado en los cielos Su sangre me dejó, soy perdonado por siempre Perdonado por siempre Jesús, Jesús y tú, estás a victoria Sobre mi luz, soy perdonado por siempre Perdónado por siempre Perdónado por siempre Mi vida es el Señor, todo pasará Perdónado por siempre Perdónado por siempre Él es el Señor, todo pasará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!